15 al 15 hola gente bueno gente estamos en un nuevo video de Stamble Guy y pues bueno ahorita estoy con Carlos con un amigo que somos millonarios perdón por la música es que estamos viendo un directo del MTSM si o no me pongo bien insano ya clasifiqué primerito nooo segundo creo si segundo doble salto bueno voy a hacer un corte y pues bueno de segunda digo de lo reiniciamos todo porque pues odiamos nuestra vida si no Carlos que la odiamos bro me empujaste no te empujé es que no eres insano eso es lo que pasa no que mala suerte no te di te salvaste no manches no manches primerito primerito que rata primerito 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 brasileño primerito segundito mira este truco que truco nos automáticamente yo deja no manches oye bueno vamos a hacer un corte entonces en el junta ronda tenemos cañón clips vale no se porque dijo eso el que se cree insano quien yo no se porque lo dijo pero es que yo soy insano si soy insano si soy el hijo del estumblero asi que etiqueten el estumblero para que ve este video por favor etiquetelo 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 y te gano el estumblero te gano el estumblero pues que bot tiene un insano es bot es un insano yo le gano de insanidad no es cierto es un insano el ultimo de 7 de 7 no lo creo digo de octavo ok gente estamos en el ultimo mapa pero vamos a hacer un corte pero vamos a hacer amo este mapa ya graba ya estoy grabando es que no no manches si tontas gallinas gano un bot es que las gallinas no se es que no se porque oigan ujuuu likes si quieren que eliminen las gallinas si automáticamente a la gente 0 likes nada gente corona 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 por favor quiero merecer quiero merecer mi infracción en que todo te quedaste literal estaba ahí ya iba a llegar corona no ahorita ahorita espérate 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 corona 200 por fin bien gracias gente por todos esos videos bueno espero que les haya gustado y pues vamos a mostrar la cámara me voy a poner el gorro porque tengo pelos de testículo y ahora si no me voy a dejar y la cámara la cámara ahí está carlos saluda hola y pues bueno espero que les haya gustado el video dejen su no no es cierto no dejen su like y suscríbanse digo no se suscriban bye bye